Otra recomendación, del 14 de diciembre al 19 de abril en Ensenada, Baja California. Para los que tienen la oportunidad de viajar, amigo. Llegará a estas costas uno de los espectáculos que a mí me gusta, de verdad, maravillosamente, porque son de los más impactantes del mundo. El arribo de la ballena gris, el mamífero más grande del mundo, anualmente más de 20 mil ballenas, visitan las costas de Baja California en su migración desde Alaska hasta el sur de la península para continuar con su ciclo de reproducción, siendo uno de los mamíferos que realiza la migración más larga del planeta y al cual le gusta convivir con la gente. Nos hemos visto ahí las fotos. Está increíble. Para los que tienen la oportunidad, vayan a ver este espectáculo y los que viajan por allá, no se lo pierdan, no se lo pierdan, está fabuloso.